Y la Policía Nacional en Arauca lanzó la campaña de no comprar teléfonos celulares hurtados en el municipio de Arauca. También hizo recomendaciones de cómo identificar un equipo que haya sido hurtado. La Policía Nacional en Arauca lanzó la campaña en contra de la compra de teléfonos celulares robados. Los uniformados le exigen a la comunidad que compren sus teléfonos en sitios autorizados. El día de hoy el Departamento de Policía de Arauca, en el marco de la ofensiva nacional para la disrupción del hurto de celulares, nos encontramos iniciando la campaña para contrarrestar precisamente el hurto de celulares. Queremos brindar a toda la comunidad unos consejos al respecto para que eviten ser víctimas de este delito. La campaña se centra básicamente en actividades preventivas, en educar a la ciudadanía. El subcomandante del Departamento de Policía de Arauca, Coronel Jimmy Bedoya, dio algunas recomendaciones a la hora de comprar los teléfonos celulares. La primera observación que tengo que darle a toda la comunidad es que sus teléfonos celulares los adquiera en un sitio reconocido, un sitio reconocido, no en lugares que sospechen que ven artículos hurtados. Por el contrario, deben inmediatamente dar esta información a la Policía Nacional para que, por intermedio de su policía judicial, realice las verificaciones del caso. Hay una recomendación importante que es, al momento de comprar su equipo celular, verificar la legalidad del mismo, por intermedio del asterisco numeral 06 numeral, allí pueden identificar el número del IMEI de su equipo, de su equipo, buscan en la página de IMEI Colombia y allí figurará hurtado o no hurtado, y si no tiene ningún problema, pues lo pueden adquirir. Básicamente esa es la recomendación más importante. Hoy en el parque estamos realizando un juego de policía, una actividad académica, lúdica, para darle a conocer a toda la comunidad qué tiene que hacer para el hurto de celulares. El alto oficial manifestó que personas que compren un celular que haya sido hurtado, podría ir a la cárcel. Se tipifica el delito de receptación. En el departamento tenemos a la fecha 46 denuncias por el hurto de celulares, de las cuales tenemos 34 capturas en el departamento de Arauca. El ciudadano que adquiera un equipo celular hurtado tipifica el delito de receptación y será judicializado por las autoridades de policía. En la capital araucana es donde más se venden equipos de celulares robados. Se han presentado de las 34 capturas, 33 han sido en la ciudad de Arauca. Por ser el mayor centro poblado del departamento. La modalidad más usada en las duplicaciones de los IMEI en los teléfonos celulares se ve en la capital araucana. La modalidad más usada es la duplicación del IMEI de estos equipos. Utilizan la violación de sus tecnologías para duplicar los IMEI. La modalidad más empleada y los ciudadanos inocentes sin hacer la verificación caen en este error y adquieren elementos hurtados. El hurto de celulares es uno de los fenómenos delictivos que más causa temor ante la comunidad por la necesidad que poseemos en la actualidad del uso del teléfono celular. La Policía Nacional hará operativos en los diferentes establecimientos comerciales. De forma permanente con nuestra Policía Judicial y nuestro modelo nacional de vigilancia de comunicación por cuadrantes nos encontramos realizando verificaciones en los establecimientos que se dedican a la venta de esta tecnología. La campaña se realizó en el Parque Simón Bolívar del municipio de Arauca, donde allí realizaron algunos simulacros. La Policía Nacional hará operativos en el parque Simón Bolívar del municipio de Arauca, donde allí realizaron algunos estudiantes